¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al filo de la medianoche de este 7 de marzo de 2024. Saben ustedes que tenemos el canal de Patreon, este. Les invitamos a hacerse mecenas de Canarias Noticias en nuestro canal de Patreon. Por tan solo 5 euros al mes, podrá ayudarnos en nuestra labor diaria de divulgación y podrá acceder a vídeos tan interesantes como estos y que la censura de YouTube no permite en nuestros canales. Para hacerse mecenas de Canarias Noticias, ir a la descripción de este vídeo. ¿Y por qué les pongo este canal de Patreon? Por varias razones. La primera de ellas es porque efectivamente nosotros necesitamos que nos echen una mano. La segunda es porque podemos subir vídeos aquí que no admite YouTube. La tercera es porque este canal de Patreon es el germen de una televisión que vamos a terminar de montar a lo largo de este año en streaming en un servidor fuera de la Unión Europea para que no haya censuras de ningún tipo. Y en cuarto lugar porque hay veces que damos informaciones que incomprensiblemente a la gente que se trata de ayudar, pues lo ve como lo ve. Nosotros hoy hemos recibido una falta, una sanción por parte de YouTube porque defendiendo con un discurso que daba una persona en defensa de la agricultura y la ganadería que utilizamos ese vídeo para meterlo dentro de un informativo nuestro, pues simplemente lo ha denunciado YouTube y YouTube no sanciona. Y uno dice, vamos a ver, los vídeos estos de YouTube, teniendo en cuenta además lo que hace YouTube con nosotros, que nos banea y no avisa a los suscriptores de que tenemos vídeos nuevos y que nos sanciona cada dos por tres y que son céntimos los que se recaudan por estos vídeos, resulta incomprensible que alguien que hace un vídeo para defender sus intereses como ganadero, ganadera, agricultora, agricultora, en la batalla que se está celebrando, que se está llevando a cabo contra las normas absurdas del gobierno de España y de la Unión Europea, por difundir ese vídeo, además pidan que se nos sancione. Por lo tanto, a partir de este instante, nosotros, como eso lo puede hacer cualquiera que suba un vídeo y diga, es que protestamos, aquí estamos luchando contra la policía, que no sé qué, como cualquiera que emita un vídeo de eso. Que lo hace, entiendo yo, para publicitar la protesta contra los que atentan contra sus empresas y su vida, que además denuncien a quien les hace el favor de publicar ese vídeo, eso puede pasarnos en cualquier momento, a partir de este instante, ni un solo vídeo más en defensa de los agricultores, ni un solo vídeo más en defensa de los ganaderos. Porque es verdad que no todos actúan igual, pero como en cualquier momento, una señora que es un imbécil podría hacer lo que ha hecho hoy, pues nos quitamos el problema de diciendo que le den. Protesten como protesten, y si alguien se arriesga a publicitar su vídeo, pues hay a ellos. Yo, aquí, ni uno más. Ni en defensa de los agricultores, ni en defensa de los ganaderos. Dicho esto, vamos ahora a lo importante del día de hoy, que es la famosa amnistía. Y en el tema de las amnistías hay que decir muchísimas cosas. Es un traje a la medida, que Pedro Sánchez les regala a los separatistas catalanes. Un traje a la medida. Cuando se hace una ley específicamente para un grupo de personas, ya es inmoral. Pero si además ese traje a la medida, una ley a la medida para un grupo específico de personas, se les da a ellos, para que tú obtengas un beneficio, el de Pedro Sánchez, con los votos de los separatistas, entonces no es que sea inmoral. Es que entonces que el que hace ese, es un miserable, cobarde y traidor, en este caso, a España. Que es lo que es Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que es Pedro Sánchez? Claro, Junts ha dicho que gracias al PSOE, se ha salvado un montón de gente. Ojo, que hay algunas informaciones, no he leído la totalidad todavía, de lo que se está ahora mismo debatiendo en el Congreso, pero están tratando de llevar esa amnistía a 2011. ¿Y para qué? Para salvar a los Puyol. Fíjense hasta qué punto se ha bajado de los pantalones y los canzorcillos el locomón de la Moncloa. Cobarde y traidor al que había que ir a detenerlo y meterlo en la cárcel. Es que es así, no se puede decir de otra manera. Es así. Entiendo que muchas personas piensan que no, que no. Bueno, pues Puigdemont puede llegar a España en julio, desde luego se puede presentar a las europeas, puede llegar a España en julio y además volver a reincidir en la DUI, buscar la independencia unilateralmente, buscar el referéndum, porque Pedro Sánchez además se lo va a conceder. Bueno, esta ley de amnistía, en donde ha salido hoy un imberbe, un cretino, no, ni siquiera llega a la categoría de cretino, un pobre hombre, un pobre diablo, como Bolaño, que va a las escaleras del Congreso y se autofelicita, todo eufórico por la ley de amnistía, dice, ¿esto es por la convivencia de España? No, eso es por los votos de Pedro Sánchez que se quiere mantener en la Moncloa. Porque inmediatamente después de haber dicho Bolaño que eso significa que los separatistas van a votar los presupuestos y que ya va a haber convivencia, los separatistas han salido y han dicho que nada tiene que ver con los presupuestos, por lo tanto va a tener que pagar Pedro Sánchez otro peaje más a estos indeseables y desde luego van a volver a pedir la autodeterminación y un referéndum que a lo mejor Pedro Sánchez se lo da antes de un año. Lo que está ocurriendo con el Partido Socialista porque hay alguna voz discrepante del Partido Socialista pero no hacen nada. Lo que está ocurriendo con Pedro Sánchez y el Partido Socialista es tan lamentable, tan asqueroso, tan repugnante que ya no sé qué adjetivo más incluirle a esta gente que son excrementos humanos, humanos, ya no políticos. El Ministerio de Interior le ha dicho en la trama de Coldo que se han borrado los correos de la persona que fue el que contactó con la trama de Coldo y terminó en contrato. ¿En Interior se borran los correos? Antes decía el Partido Socialista no, es que el Partido Popular rompió a martillazos un disco duro y esto qué es? ¿Esto qué es? El Partido Popular hizo eso siendo una entidad privada. Partido Popular, estamos hablando del Ministerio del Interior. ¿Cómo que se borran unos correos que pueden ser claves en saber la verdad de todo lo ocurrido con esta trama de... El Ministro de Sanidad que lo fue Illa que ahora es el máximo responsable del Partido Socialista en Cataluña está involucrado en este tema. Pero ya no solo en el tema de las mascarillas en los test y como dije el otro día cuando toque el tema de las vacunas vamos a ver qué pasa. Es toda una porquería es toda una porquería lo que está ocurriendo en España. Y al hilo de lo que dije antes iba a poner hoy un vídeo sobre los agricultores navarros en Navarra intentando entrar en el Parlamento de Navarra para reivindicar sus posturas ya no lo pongo se acabó la historia es que a lo mejor el tipo que grabó con un su móvil la tractorada y los tíos tratando de entrar en el Parlamento dice ¡No! Te denuncio pues que le den a los agricultores y a los ganaderos desde aquí desde luego ni una sola vez más vamos a defender a esa gente les dije el otro día esto puede ser importante porque internet se puede venir abajo es verdad que hay formas de desviarlos por otros lados pero está ocasionando un problema porque ya hay cables de internet que cruzan el mal rojo hacia el Mediterráneo Europa y Estados Unidos que están destrozados porque esa guerra con los utíes los yemeníes en el mar rojo está siendo ya un problema que puede afectar globalmente a todo el planeta y como estamos en una situación lamentable desde el punto de vista de la ideología de género esta foto que están viendo esta es una foto icónica es un beso espontáneo en Times Square el día que oficialmente se acabó la segunda guerra mundial me imagino que todos ustedes habrán visto esta foto en algún momento pues ahora esta gente en Estados Unidos está diciendo que hay que retirar esta foto icónica porque eso es una agresión sexual que nunca se denunció que fue una alegría enorme por el final de la guerra y los mentecatos hoy en día de la izquierda asquerosa que pulula por todo Occidente quieren retirar porque lo ven como una agresión este es el mundo que tenemos entre manos ahora en fin hasta mañana que espero estar aquí de nuevo más o menos ahora mismo que no ¡Gracias!